Y ahora, un vallenato celestial Que soledad la que hay en mi vida Siento un vacío en mi corazón No veo esperanza, no veo la salida Y me pregunto qué hago en el mundo yo A veces siento que nadie me quiere Y me atormenta una gran depresión La indiferencia del mundo me hiere Y mis problemas consumen mi ilusión Mi ilusión de vivir, mi ilusión de soñar Quiero ponerle fin y mi vida acabar No, no pienses así, no lo hagas por favor Yo tengo para ti una noticia de Dios Él te dice que te ama Y con los brazos abiertos te espera Deja en sus manos tu carga Y tu carga será más ligera Mira hermano, no hay problema que no tenga solución Y no hay dinero en el mundo que valga más que tu vida Nunca le cierres la puerta Alguien que te hable de Dios Y ante toda adversidad Es la única salida Él te dice que te ama Y con los brazos abiertos te espera Deja en sus manos tu carga Y tu carga será más ligera Música 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 Cuando me encuentro solo y abatido Voy y me tomo un poco de licor A ver si encuentro un poquito de alivio A la angustia que siento en mi interior Pero que va la calma es pasajera Porque al rato vuelve la depresión Entonces siento que nada me llena La mala existencia es la que tengo yo Y no quiero seguir en esta situación Para que uno vivir entre pena y dolor No, no pienses así No lo hagas por favor Yo tengo para ti una noticia de Dios Él te dice que te ama Y con los brazos abiertos te espera Deja en sus manos tu carga Y tu carga será más ligera Tú tienes una familia Tú tienes mamá y papá Tienes hermanos y amigos Que sienten amor por ti Pero lo más importante Hay alguien que te ama más Él es santo, puro y bueno Que quiere hacerte feliz Él te dice que te ama Y con los brazos abiertos te espera Deja en sus manos tu carga Y tu carga será más ligera Y tu carga será más ligera Y tu carga será más ligera Que soledad la que hay en mi vida Siento un vacío en mi corazón No veo esperanza, no veo la salida Y me pregunto qué hago en el mundo yo A veces siento que nadie me quiere Y me atormenta una gran depresión La indiferencia del mundo me hiere Y mis problemas consumen mi ilusión Mi ilusión de vivir Mi ilusión de soñar Quiero ponerle fin Y mi vida acabar No, no pienses así No lo hagas por favor Yo tengo para ti Una noticia de Dios Él te dice que te ama Muy buenos días a toda la audiencia Bueno y hoy arrancamos el programa número 103 de línea de acordeones Con muy buena música La más reciente producción Bueno, el lanzamiento fue el día sábado Lo más reciente de Alfredo Orozco y Harold Santana Bueno, una producción de Vallenato Cristiano Que muy gentilmente nos la hicieron llegar pues nuestro amigo Alfredo Orozco Y bueno, hoy vamos a tener la mitad del programa especial de lanzamiento con esta producción Y bueno pues el nombre de la producción es el nombre del tema que acabamos de escuchar Una noticia de Dios La canción le pertenece a nuestro gran amigo Daniel Misa Oviedo Este excelente compositor que también está grabando por ahí su disco con sus composiciones Justamente pues le da el nombre a esta producción Y bueno pues el mensaje lo dice todos y señores Cualquier dificultad, cualquier momento que usted esté pasando Que usted sienta que la vida se le va Dios tiene una gran noticia para usted Y es que le da vida eterna, le da salvación Le ayuda a salir adelante en las dificultades, en los problemas Y bueno por supuesto Alfredo Orozco, el hombre, el arquitecto de profesión Que también bueno tiene sus inicios en la época de los años 70 por ahí más o menos Y bueno pues nos trae esta muy pero muy buena producción Y bueno pues vamos a escuchar las canciones que es lo interesante de este lanzamiento Que estamos haciendo hoy aquí en línea de acordeones por salir 304.3 Y bueno por supuesto en horas de la tarde el lanzamiento pues ya se hace Por parte en las redes sociales y en Ranchería Estéreo Así que vámonos a escuchar una canción Por supuesto dándole las gracias a Dios por este día, por esta semana Por todas las bendiciones que siempre nos da Vamos a escuchar el tema Rey de Reyes La canción la pertenece al cantautor Javier Beltrán Que por estos días está en México también Así que bueno pues hizo parte del conjunto oro de Ofil Con Gabriel el Chiche Maestre Ha sido corista en múltiples producciones musicales Sobre todo en las de Jesualdo Bolaño También tiene canciones grabadas con Marcos Bedoya Con Lucio Orozco, también tiene canciones Así que bueno vamos a escuchar esta canción por supuesto Alfredo Orozco con la voz Harold Santana en el acordeón Rey de Reyes le pertenece a Javier Beltrán Aquí en línea de acordeones por salir 304.3 FM Enlazando la pasión por el vallenato ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Solo por línea de acordeones! Ya te conozco El mundo se lo quiero decir Que tengo un Cristo Que Él puede salvarte a ti Se llama Jesucristo Y es el Rey, dueño de santidad De los salvos inmundanos Él es el Rey, Rey de verdad Amigos, creen Padre y Espíritu Santo Esta es la profecía de la verdad Amigos, creen Padre y Espíritu Santo Esta es la profecía de la verdad Esa es la obra Gracias a Dios, Padre, por tu bendición Glorifiquemos Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Se llama Jesucristo Y es el Rey, dueño de santidad De los sanos inmundanos Él es el Rey, Rey de verdad De los salvos inmundanos Él es el Rey, Rey de verdad Amigos, creen Padre y Espíritu Santo Que esta es la profecía de la verdad Amigos, creen Padre y Espíritu Santo Que esta es la profecía de la verdad Amigos, creen Padre y Espíritu Santo El Rey de Reyes El Rey de Reyes, creador del cielo La tierra y el mar Sus mandamientos Se han cumplido hasta la eternidad Se llama Jesucristo Y es el Rey, dueño de santidad De los sanos inmundanos Él es el Rey, Rey de verdad Amigos, creen Padre y Espíritu Santo Que esta es la profecía de la verdad Amigos, creen Padre y Espíritu Santo Que esta es la profecía de la verdad Amigos, creen Padre y Espíritu Santo Que esta es la profecía de la verdad Esta es la profecía de la verdad Que esta es la profecía de la verdad Ay, que esta es la profecía de la verdad Esta es la profecía de la verdad El acontecer vallenato En línea de acordeones Música Si te duele el alma, si estás atribuido Conozco un amigo que no te defraudará Si estás deprimido y no encuentras calma Sé que Jesucristo todo lo restaurará Tal vez con tu esposa no te la llevas muy bien Cambiarla por otra, eso ya no puede ser Lo que Dios unió, el hombre no lo separará Órale al Señor y todo lo restaurará Dile que la amas, dile que la piensas, enamórala Con palabras y siempre vivirá contenta Y es que tú no puedes abandonar a un ser tan bueno Tienes que olvidar todo ese daño que se han hecho Se tienen que amar como un día se lo prometieron Dile que la amas, dile que la piensas, enamórala Con palabras y siempre vivirá contenta Así como viven contentos Vivo a Marroyer, Edith Cuello García Que Dios los bendiga Manito, Raúl Orozco, dile que la amas, bendícela El amor de Cristo fue manifestado Cuando en esa cruz por todos nosotros murió A salvarnos vino y fue crucificado Y nuestros pecados por amor los perdonó Y porque a tu esposa le has negado tu perdón Y quieres buscarla como si tú fueras Dios Olvida el pasado, ya no lo recuerdes más Que Dios te ha llamado a cuidar bien de tu hogar Dile que la amas, dile que la piensas, enamórala Con palabras y siempre vivirá contenta Dile que la amas, dile que la piensas, enamórala Con palabras y siempre vivirá contenta Y dile que la amas, dile que la piensas, enamórala Con palabras y siempre vivirá contenta Ocho a treinta y cinco minutos Continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Y bueno, estamos hoy de lanzamiento Con la más reciente producción de Alfredo Orozco El hombre que canta Por supuesto, el acordeón es de Harold Santana Y bueno, esta producción que lleva por nombre Una Noticia de Dios Escuchamos una canción que le pertenece al propio Harold Santana Lleva por nombre Dile Y bueno, pues esta producción de este nuevo De este año 2016 El lanzamiento se hizo el día sábado 29 de octubre Allá en la ciudad de Valladupar Y bueno, pues por supuesto, como siempre El vallenato cristiano, pues el vallenato gospel Sonando aquí en línea de acordeones Y por supuesto, bueno, como siempre Harold Santana con el acordeón Alfredo Orozco con la voz Y sus mejores canciones se escuchan Por supuesto, aquí en línea de acordeones Bueno, y recuerde que si usted quiere escuchar línea de acordeones Lo puede hacer también a través de las redes sociales En nuestro Facebook, Josué Díaz Vela Nuestro Twitter, arroba Díaz Vela Y en la página de Facebook de Salid304.3 FM Donde va a encontrar los enlaces Que lo envían directamente a nuestro canal de YouTube En donde va a encontrar los 102 programas Que se han realizado hasta la fecha Hoy estamos haciendo el programa número 103 También nos puede ubicar en la emisora virtual Ranchería Estéreo Que transmite desde Bogotá Con nuestro amigo Osvaldo Gómez Toledo Donde también pues se transmiten las canciones Que suenan en línea de acordeones Bueno, y recordemos que ya esta es la segunda producción Que saca Alfredo Orozco, ¿no? La primera producción la sacó hace como dos años más o menos Bueno, traía como nombre, ¿no? El conjunto, la agrupación cristiana Herederos del Rey De Urumita Así decía la carátula Y bueno, por supuesto Venían varios acordeonistas, ¿no? No venía solo Harold Santana En el 2014 salió esa producción De Alfredo Orozco Llevaba por nombre Abre tus ojos a la luz de Cristo Y bueno, esa producción también cuenta con muy buenas canciones Tenía el tema Abre tus ojos Amigos míos Gracias La canción La tribulación El amor de mi Señor Y de la mano de Dios En esa ocasión Andrés Bello Harold Santana Y Andrés Bolaño Fueron los acordeonistas Que acompañaron a nuestro amigo Gustavo Alfredo Orozco En la realización de esa producción Vallenata Bueno, por supuesto Con vallenatos cristianos Bueno, estamos trabajando un poquito mal Dice el operador Bueno, porque Bueno, hubo una reforma Aquí en Salid 304.3 Bueno, se cambió todo Sí, señores Tiene nueva imagen Por dentro, ¿no? Tiene nueva imagen aquí en la emisora Bueno, se movieron las pónsolas Se movió todo Y bueno, estamos apenas Acoplándonos, sí, señores A este nuevo sistema de trabajo Y bueno, pues Vámonos con más música Vamos a escuchar la canción Como perfume a tus pies Esta canción Con los derechos reservados de autor Hace parte de esta nueva producción Una noticia de Dios Lo más reciente De Alfredo Orozco Y Harold Santana Aquí en Línea de Acordeones Y ahora Línea de Acordeones Se escucha Por Ranquería Estéreo Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Hoy quiero enamorarme más De ti Enséñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida Quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida Que mi vida sea para ti Como un perfume A tus pies A tus pies Te lo doy Música Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mi, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Música Y no me quiero conformar Música He probado y quiero más Música Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies A tus pies Escuchas líneas de acordeones Por los 104.3 En el FM Música José Díaz Tela De Mérida, Venezuela Gracias mi hermano Es como fuentes que no tienen agua Es como nubes que van empujadas Con la tormenta de aquí para allá Siendo el esclavo ofrece libertad Con la tormenta de aquí para allá Siendo el esclavo ofrece libertad Por eso te digo Abre bien los ojos y mira Sus palabras son infladas Van a llenas de mentiras Ten cuidado que te engañan Van a llenas de mentiras Ten cuidado que te engañan Y se viste en esta oveja Escondiendo la pezuña De ese lobo sin vergüenza Después te sacan las uñas Él es padre de mentiras Lucero de la mañana Arrojado fue del cielo Solo por sus malas mañas Arrojado fue del cielo Solo por sus malas mañas Abre bien los ojos y mira Sus palabras son infladas Van a llenas de mentiras Ten cuidado que te engañan Abre bien los ojos y mira Sus palabras son infladas Van a llenas de mentiras Ten cuidado que te engañan Van a llenas de mentiras Ten cuidado que te engañan Alguis a diar el rincón Ten cuidado mi hermano Carlos Arce García Y yo a borrero Vámonos pa' la sabana La tierra que emana leche Es como árbol que no tiene fruto Es como nubes que no tienen agua Porque en su mente reina la maldad Siendo el esclavo ofrece libertad Porque en su mente reina la maldad Siendo el esclavo ofrece libertad Por eso te digo Abre bien los ojos y mira Sus palabras son infladas Van a llenas de mentiras Ten cuidado que te engañan Van a llenas de mentiras Ten cuidado que te engañan Y se visten en paz Y se visten en esta oveja Escondiendo la pezuña Y ese lobo sin vergüenza Y ese lobo sin vergüenza Después te sacan las uñas Eres padre de mentiras Lucero de la mañana Arrojado fue del cielo Solo por sus malas mañas Arrojado fue del cielo Solo por sus malas mañas Abre bien los ojos y mira, sus palabras son infladas Vanas llenas de mentiras, ten cuidado que te engañan Abre bien los ojos y mira, sus palabras son infladas Vanas llenas de mentiras, ten cuidado que te engañan Vanas llenas de mentiras, ten cuidado que te engañan Abre bien los ojos y mira, sus palabras son infladas Vana llena de mentiras, ten cuidado que te engañan Abre bien los ojos y mira, sus palabras son infladas Vana llena de mentiras Muy bien, tan solo 13 minutos, nos están separando de las 9 de la mañana Aquí en línea de acordeones, enlazando la pasión por el vallenato Y bueno, justamente estamos escuchando y haciendo el lanzamiento de la más reciente producción de Alfredo Rosco y Jaro Santana La producción lleva por nombre Una Noticia de Dios Y bueno, el lanzamiento oficial fue el sábado 29 de octubre Y hoy aquí, bueno, 31 de octubre, día lunes, en línea de acordeones Estamos haciendo pues el respectivo lanzamiento también Escuchamos una muy buena canción de Omar Gómez También es cantautor de música cristiana y lleva por nombre Ten Cuidado Bueno, esa canción con Aire Sabanero también tiene bastante instrumentación Y un poquito, sí señores, de fusión de papallera, de la banda Un poquito la música pues del departamento de Sucre La parte de Cincelejo, La Sabana, sí señores Y pues quedó bien bonito y bueno, pues agradecer como siempre a nuestro amigo Alfredo Rosco Por ese detalle, fue el primer artista que me saludó en una canción vallenata Es Alfredo Rosco con esa canción Ten Cuidado Y bueno, pues como siempre agradecerle pues eternamente, sí señores Por ese saludo y bueno, pues ya de en adelante han venido varios Gracias a Dios por ahí Rubén Darío Ramírez también nos envió un saludito Y bueno, por ahí pues, ahí vamos poco a poco, como siempre pues De la mano de Dios Y bueno, como siempre aquí, promocionando, colocándole el vallenato cristiano El vallenato gospel Con la intención de sembrar un poquito en cada una de las personas Ese sentimiento, la palabra de Dios De todo un poquito A veces bueno, por ahí bueno, han habido no críticas, sino sugerencias Que a veces que por qué se coloca el vallenato cristiano con vallenatos normales Y bueno, pues es una manera de captar también a las personas Porque a veces colocar solo la música cristiana Pues de repente las personas no escucharían el programa Porque dirían que bueno, es una emisora solamente cristiana O un programa solamente cristiano En cambio, bueno, pues por los segmentos Nosotros tenemos el segmento de los vallenatos celestiales Y ahí incluimos siempre los vallenatos cristianos Y bueno, hasta la fecha pues nos ha dado buen resultado Siempre colocando todo en las manos de Dios Orando y pidiéndole, bueno, que nos guíe Que nos dé instrucciones Pues para seguir adelante Con ese segmento aquí en el programa Línea de Acordeones Bueno y justamente esta producción Una Noticia de Dios de Alfredo Orozco y Jaro Santana Trae 12 canciones, todas muy bien logradas El primer tema se llama Una Noticia de Dios de Daniel Misoviedo Es el que escuchamos en el fondo Tu carga, y tu carga será más ligera Tú tienes una familia, tú tienes mamá y papá Tienes hermanos y amigos que sienten amor por ti Pero lo más importante, hay alguien que te ama más Él es santo, puro y bueno, que quiere hacerte feliz Él te dice que te ama Y con los brazos abiertos te espera Deja en sus manos tu carga Bueno, el segundo track se llama Eternamente y para siempre Es una canción del reconocido cantautor, vallenato, acordeonista También Dagoberto del Negrito Osorio En el tercer tema se llama Como Perfume a Tus Pies Esa canción la había grabado la artista cristiana Marcela Gándala Y bueno, pues trae derechos reservados de autor El cuarto tema es Ten Cuidado de Omar Gómez El quinto tema Nada Sería Sin Ti Esa canción le pertenece al cantautor José David Rangel Sexto tema es Rey de Reyes Javier Beltrán, también cantautor vallenato El séptimo tema Vamos a Bailar es de Gustavo Alfredo Orozco El hombre pues, el que canta en esta producción Por supuesto, el dueño de este álbum El track número 8, El Ungido Una canción de Pedro Enrique Rodríguez La número 9, Libertad de Yohamed Velázquez El número 10, el número 10, bueno aquí se nos dificulta Se llama Amada Mía, creo que es el número 10 Esa canción le pertenece a Luis Carlos Manjarres La 11 se llama Dile Esa canción le pertenece a Harold Santana Y la número 12, Lo hizo por amor Es de Mitchell Martínez Bueno pues, Alfredo Orozco, bueno, se votó Bueno, con esta producción, estuvo bastantico tiempo Preparándola en los estudios de Harold Santana Allá en la ciudad de Valledupar Harold Santana tiene su propio estudio de grabación Y bueno pues, aparte con los compromisos Que tiene nuestro amigo Alfredo Orozco Porque él es arquitecto de profesión Está ahorita justamente terminando de realizar la construcción De una clínica en la ciudad de Valledupar Y bueno pues, sacó su tiempito Sacó pues, el espacio Y se dedicó a grabar la producción Y bueno pues, aquí está el resultado Con todas las de la ley Como siempre pues, de la mano de Dios Y bueno, nos presentó este excelente producción musical Que lleva por nombre Una Noticia de Dios